Buenos días Buenos días Amaneció lloviendo el día de hoy Otra vez, bueno, ha estado lloviendo bastante Para lo típico de Arizona Pero pues esto es en todos lados También en California está así Vino una enfermera para ponerle vitaminas a Justin Porque ha estado enfermo Y para que se recupere más rápido Le van a poner un IV con líquidos, vitaminas Mirenlo a esto Míralo Puras vitaminas Buenos días Buenos días ¿Qué es eso? Puras vitaminas Esas son puras vitaminas Sí, vitamina B12, vitamina C Con fluido de hidratación Se va a poner huevo también Ay Ay Estoy tratando de pensar de la mejor manera de hacer esto ¿Por qué no hiciste los pasos volantes? No No Mami, eso no es una buena pregunta No, papá está haciendo un buen trabajo Gracias Ve a eso Ve a esas paredes Ahí Ahí Ella se quedó a dormir en la casa de mi hermano anoche Y ahorita llegó la mañana bien peinadita A ver, Julia ¿Quién estás? Tía Laura ¿Tía Laura te peinó? Ay, qué bonita trenza ¿Te divertiste mucho? Y ahora su papá le está haciendo unas escaleras Porque fue lo que pidió Y yo lo hago también Estoy haciendo lo más grueso Porque lo mejor lo ves Mira, él está jugando con estas plastilinas Estas son las que se tienen que Que Tienen que ponerlos en el oven ¿En el oven? Se las regalamos Se las regalamos Como hace dos años Sí Va a ser un melón Con los ojos Y una boca Pero va a parecer así Va a parecer así Sí Me gusta No, no, mira Mira Va a ser Oh, con color y todo Sí, sí Es un papel Pero mira Mira Va a parecer así, ¿ok? Va a parecer así Va a parecer así En mi boca y ojos Yo soy responsable de agarrar la El silicón para pegar las escaleras Y aquí es donde tengo todas mis cosas de manualidad Flores Bolsas Las letras de los niños Para su nombre Y ya saben Ese tipo de cositas Aquí está ¡Bam! Daddy, ¿puedo dibujar una foto? Sí, chica Ok ¿Qué dice? Se está calentando esto A ver si sirve Hace un chorro que no lo usa ¿Es el experto caliente? Daddy El experto caliente caliente Tengo que contratar este ejercicio No ¡Tarán! Así fue como quedaron los escalones Los quiere para sus princesas Para que suban y bajen las escaleras ¿Cómo vas? Bien ¿Ya lo vas a meter al horno? Probablemente Pero solo necesito limpiar la cara con los ojos ¿Qué color es? ¡Café! ¡Morado! ¡Café! 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 ¡Muy bien, Gian! ¡Ahí está café! ¡Ahí está café! ¿Viste? ¡Negro! ¡Negro! ¡Ajá! ¡Café! ¿Dónde está el color verde? Vamos a poner el verde ¡Ya! ¡Verde! 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 ¡Ahí es! ¡Ahí está! ¡Más! Ok, ya termino con las figuras Este me lo hizo a mí para poner mis anillos Así un platito como enseguida en mi cama Me encantó Y este lo va a pintar Es una sandía ¿Quieres vender a Gian? ¡No! ¿Quieres vender? Podemos dar a Gian y obtener otro bebé Pero eso... Oh, I... 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 I want to be little Because... I don't want it to be bigger I just wanna be small So I can carry I just wanna be small Do you not want Gian anymore? No But... Ya! Ya, we can stand with him Oh, we can stand with him Jan Jan, do you want a other baby? We gotta have a... A brother Yeah You wanna carry? No, no, no more babies for us You guys are my babies How about that? No I love that How about that? I don't have that But you have to give me milk and read me a bedtime story every single night You want another brother or sister? No I see, Jian says no Okay, let's vote Jian, do you want another brother or sister? No Yes For real? No No, okay So, Elia, why do you want another? Do I get to vote? Oh Yes No Because we have one baby Yeah You want baby Are you my baby? Yes, yes Big boy You're a big boy Yes, you are a big boy D 그러니까 Mother Anyway I ordered Unas palomitas Unas palomitas Unas palomitas Unas siete pana L zweite Anurías Unas sada La neta, está bien difícil Encontrar churros que estén buenos Y estos están bien ricos ¡Váganme! Crujientes por fuera Suavecitos por adentro Ya van a empezar ¡Feliz Viernes! Ok, estamos disfrutando Una copita de vino Y aquí Gian y Elia Nos van a dar un show Se están preparando Para darnos un show ahorita A ver, Gian ¡Qué guapo! Porque el piso está limpio Dice que necesitas Para el show ¿Ya vas a cambiar? ¿Nos vas a dar un show? ¿Está en tu maravilla? ¡Ajá! ¡Ajá! Cheers Ladies and gentlemen Time to present Your evening show With Elia And Gian Ta-da-da-da-da-n Ayúdines Holoc Ok Can we be my wedding? Yeah Oh, bello para you Yeah La be-y-y-ya La be-y-ya 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 Buenas tardes Ya vamos a empezar a hacer la cena Estábamos viendo el juego de los Chiefs Que ya van a ser como las eliminaciones Para el Super Bowl, el Super Bowl va a ser aquí ¡Hola! Y no me imagino cómo va a estar el tráfico Eso va a ser en El mes que entra ¿Qué estás dibujando? Un birthday cake, pero no lo puedo ver Ok, no lo puedo ver todavía Y pues así ha estado el día, súper chill No hemos hecho absolutamente nada Después de llegar del parque Fuimos al parque en la mañana O sea, así hemos estado No más Justin se puso a ver el juego Vamos a ver si pasa Kansas City ¿Crees que Kansas City va a ir a la Super Bowl? Sí A Cancún ya nos vamos en dos semanas Se pasa volando el tiempo Ya ven que todos los años vamos Pues vamos a andar por allá En dos semanas ¿Estás emocionado por eso? ¿Qué? ¿En Cancún? Ahora sí que tenemos tres niños Antes me emocionaba y así Pero ahora que tenemos tres Es como nuestra Cualquier vacación Es como que sí Y aparte a los niños Les encanta quedarse con mi mamá Y pues lo disfrutan también mucho ellos Ahorita ya nos vamos a poner a cocinar Vamos a hacer Pollo al horno Con Macaroni en cheese Ahorita no nos vamos a complicar mucho la cena Porque es fin de semana Y pues Rapidito algo Estas son Tiras de pollo Que venían ya congeladas Empanizadas Vamos a ver qué tal Bueno, estas ya las hemos probado Están buenas Esta no la hemos probado No No I bought these Las compré Las compré En Trader Joe's Creo Y No sé Se me hicieron A ver Dije a ver Para probarlas Ahorita que las saco Como que no se ven muy buenas Y aparte ya están vencidas A este niño le gustan mucho los carros ¿Cuántos carros tienes? A ver, cuéntalos Uno Tres Uno Tres Uno Uno Tres Wow Muchos carros Uno, dos Uno, dos Tres Big Mac Big Mac Y ahí ¿Mi beso? ¿Mi beso? Siempre huye Cuando le pido besos Dame mi beso Ya les partí el pollito Les gustó el macaroni en cheese Estas fueron las enchiladas Que hice ayer Que les compartí la receta Por Instagram Y Pues estuvimos recalentados Porque sobraron Y estas Nomás No pasaron la prueba Bueno, ahorita Bueno, la voy a probar Porque ahorita la probé Y estaba todavía frío Lo de adentro Voy a probarla así Así ¿Estás mal? No Están mal Están mal Están mal Están mal Con un sauce O Como un Como un Meatball un brócoli por dentro y lo de afuera es, creo que es de tabel empanizado y así le voy a poner jalapeños porque las enchiladas no enchilan así y pues vamos a probar el macaroni and cheese también he loves jalapeños ¿estás comiendo jalapeños? si ya terminaste con tu comida ya tenemos que limpiar eso good job G work together ok ahora sigue Jan de tener la bolsa y tu le echas now my turn todavía queda una pieza muy bien ok I like my hair to do like that ¿sí? gracias 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 ¿no? 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 mucho gusto ¿eh? ¿no? 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 ¡no! no! 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 es que mamá va a limpiar aquí papi aquí ponlos ok ¿ready? ¿no? ¿estás? ¿cifo? 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 no! ¿cifo? ¿cifo? ven mamá muy bonitas metelas en el container para que no se pierdan no! ¿cifo? no! ¡cifo! no! ¿y la pacha? no! 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 ¿cifo? ¿cifo? a ver ay qué bonito Me acaba de llegar esta, es una regadera, se llama Jolie, y supuestamente ayuda a que el agua se filtre, porque como aquí en mi área el agua está muy, ¿cómo se le dice? Hard water, como muy mineralizada, o sea con muchos minerales que son muy fuertes, y como mis niños son muy sensibles con todo eso de la piel, le sale eczema y así, ordené este para ponerlo, y Justin ahorita se lo está poniendo en el baño, y Justin ya lo puso en el baño, este es, y cada como tres meses más o menos mandas a pedir un filtro, se les hace aquí, metes el filtro, y ya, o sea, así que vamos a ver cómo nos resulta, compré uno para este baño de los niños y uno para el mío, ahí yo les digo qué tal, pero la marca se llama Jolie. Gracias por limpiar aquí, Elia y Jeanne. ¿Qué? La tarjetaña más bonita del mundo, y un pequeño, pero fuerte, rincón. ¿Tienes rincón en eso también? Oh, eso es rincón. Se viene ya con todo para ponerla. Ok, qué paz cuando ya la cocina está toda limpia, aquí ya metí los trastes nomás para cerrarle, ya cuando nos vayamos a dormir, le pongo el jaboncito, y lo prendo para que mañana ya estén listas. Este zinc me gusta mucho por el hecho de que no se escucha mucho cuando ponemos cosas, porque es como de cerámica, pero, o sea, no es de metal, pues, pero sí se ensucia mucho. Me gusta que se vea así como que todo blanco en la cocina, eso sí me gusta, pero sí se ensucia. Entonces, lo que hago, se le echo así, cloro, espero un ratito, ahorita vengo y le tallo con ese así, y se le quita todo, y queda como nuevo. Y acá ya me decía falta organizar, oh my gosh, pero ya, por fin. Estas ya las tenía, nomás que tenía demasiados productos de limpieza y realmente no utilizó muchos, más que los de siempre, que son estos de la marca Supernatural. Me encantan estos productos. Y miren, les quiero mostrar este también para organizar, está padrísimo, porque ahí se meten los productos y son como cajones. Entonces sacan, y así buscas, encuentras todo más fácil. Tengo la licuadora acá abajo porque como estaba mojada y no me gusta ponerla ya acá arriba, o sea, para que se vea, mejor la pongo aquí para que se seque bien, en esta cosita. Y pues ya me deshice de muchos productos que tenía que irme al caso. Y atallándole, se le quitan las demás marquitas. Y ya, ya que estamos a los niños, ya son las 8. ¿Qué? ¿Tienes que hacer pipí? Ok. Jessen está preparando unas bebidas para ir a ver nuestro show. Hemos estado todas las noches casi desvelándonos. Viendo el show de Yellowstone, no pensé que me fuera a gustar mucho porque son así como de, pues, de cowboys, así en rancho. Y no sé, como que dije, no sé si me va a llamar la atención. La temporada 1, no la sufrí, pero sí estuvo así como que, mmm, ok. Vamos a ver el show porque sabía lo mucho que lo quería ver Justin. Temporada 2, 3, no manches, se puso buenísimo. Ahorita ya estamos en la temporada 5. Ya, esta es la última que está, o sea, disponible en, no sé ni dónde lo vemos, pero se puso bien buena. Y ahora hemos estado así de que todas las noches hasta las 12 nos dormimos y luego nos despertamos a las 7 de la mañana. Esto es lo que hacen los shows. ¿Vas a dormir con, quién es esta? Es la mamá de Moana. Ajá. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguana! ¿Cómo está la cara? ¡Vamos! ¡Mami! ¡Mande! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá! Chips con chile Nos vinimos al parque otra vez En la mañana fueron a la casa unos amigos que conocimos en la casa de otros amigos Pero como era una fiesta de Halloween de puros adultos, pues no tenían a sus niños Y hablamos de que, ay, a ver cuándo nos juntamos para que se conozcan y así Y hoy se conocieron y la neta, se la llevaron súper bien Elia convivió muy bien con la niña, la misma edad de ella Unos meses más grande es ella, como dos meses Y también tienen un niño que es un poquito mayor que Gian, como unos cinco meses Así que pasamos toda la mañana con ellos, ordenamos lunch, comimos ahí en la casa Y ya, lo puse a lavar Los niños como que estaban aburridos Dije, ay, aquí vamos al parque otra vez, así que aquí estamos Y ya ahorita que lleguen, me voy a poner a trapear la casa Porque hace bastante que no la trapeo ¿Quién poco? Yo ¡Suscríbete al canal! ¡There you go! ¡Gracias, Elia! ¡Una, dos, tres! Vamos rumbo a Target Hace mucho que no salgo con los dos niños A ver cómo me va, ya me mala costumbre Nomás salir con con Gian O así, con uno Pero como Elia no tiene escuela Los martes y los jueves Y ahorita estamos a martes Pues, aquí venimos Voy, más que nada A buscarle pantalones a Gael Porque siempre quiere traer los mismos Y le digo, Gael, ponte diferentes pantalones Y me dicen, no, es que estos me gustan Y... Son unos específicos de Target Que son así bien livianitos Y... Mande Ahí está Súbelo un poquito más Y... Y pues vengo Vengo a ver, ojalá y los encuentre O unos similares Porque los traté de buscar online Y no tenían Y pues ya Esa batalla Y pues siempre estoy batallando Que Gael cambie de camiseta A Gael, esta te la pusiste ayer No sé si sus hijos sean igual Sus teenagers o pre... Pre-teens Pero... Gael, sí Es como bien específico Nomás Se pone de que dos camisetas Los mismos pantalones Se quiere poner... Si por él fuera Se... Se pusiera lo mismo todos los días Y ya Esa... Esa lucha ya La dejé en paz Porque es puro... Pelearme con él Y pues para qué Yo lo dejo Que él tenga su propio estilo Si él quiere traer el cabello Largo, corto De color Aunque no me guste Pues él está tratando De encontrar su propio estilo Y sí Uno como madre Es como que... Uh... Quieres tener la opinión Y quieres cambiarlos Y que se vean mejor Y así Pero... También pues... Tiene que él encontrar su individualidad Ya ven que por un tiempo Traía el cabello largo Que a mí me chocaba Especialmente porque era verano Por... Alrededor de las orejas Por lo menos... No... Y no... Y no... Y ya... Dijen... Ok... Y él solito un día Ya ven que me dijo... O sea... Pasan por etapas Es mejor que él sienta mi apoyo A que se sienta criticado O que se sienta que no lo acepto Y así es por eso que digo ya O sea... Él... Yo también tuve etapas bien raras También tuve etapas de que... Veo fotos y digo... Oh my god Porque mi mamá me dejaba así Pero pues es... Es un proceso Dos carritos Dos carritos Es que siempre se quiere traer sus carritos Mami... Sí... Ya lo viste Mami... Perfecto vean... Llegamos... Está bien raro encontrar esos carritos Ahí los voy a subir Vénganse pues... Para que no los ganen... Vamos... Vamos... Los quiere traer así todos Y le digo no... Dos... Porque si no... Se le pierde... Tenemos que esperar a él Ok... Ok... Perfecto porque no quería bajar la carriola Y siempre se andan peleando Por... Estar aquí y luego... No... Es un desastre Ahora sí... Ok... Pónganse el cinturón Ahí... Con aretes y todo Su papá le compró aretes Esos que son así... Que se ponen así en la areta Y anda... Ahora sí... Parezco trailer No quería hacer una... Basic D... Pero... Se me olvidó mi café Give me a Target... Sin café Entonces me voy a comprar uno Ah... No me gusta Starbucks La neta ya me acostumbré a hacer café en mi casa Y ahora... Cada vez que voy a Starbucks... No me gusta Oh... Peligro... Se me olvidó que aquí habían abierto un Ulta Sí... Ah... Un café Sí... Vean... Le regalé yo... Es muy difícil encontrar... Eh... Tazas que tengan la agarradera así grande... Y yo le regalé dos a Justin... Que también son de Starbucks... Estas son de 16 onzas... Pero las que le regalé son como de... 22... Creo... 24... No me acuerdo... Pero le encantan esas tazas... Y vean... Estas están padres... Me gusta que el logo está bien sutil... Mmm... Y a los niños les compré un... Banana Not Bread... O hay uno más... ¿Quieres más? Un poquito... Ok... Ya... Se va echando... Echando al carrito... Encontré un traje de baño también para... El próximo fin que nos vayamos a Cancún... Ahorita se los muestro... Pero... Les... O sea... Me los traje con la condición de que... Sabes qué... Les voy a comprar un juguetito... Y... Ella escogió este... A ver, Elia... Los... Le encanto... Que ya los tiene... No sé por qué quiere otro... Pero... Dice que quiere a la abuela... ¿Dónde está la abuela? Ahí está... Ok... Más plastilina que nos hace falta... Y Gian escogió este... Lo tengo que pagar primero, papá... Truzas para Gael... Gael ahorita está en una talla como medio rara... Que... O sea... En la talla de niños... Está como... Apenitas le quedan... Sí... Es Big Mac... Y... En la talla de los adultos... Creo que es... Pues... Es extra small... Así que me voy a llevar... Los dos... Para ver cuál le queda mejor... Pero le gustan de ese tipo de pantalón... Que son... No sé de qué tipo de tela es... Pero se estira... Y están así bien... Livianitos... Están padres porque se ven como tipo de vestir... Pero también sporty... Y... Jael... Ya le hace falta unas... Sábanas... Les cogimos estas de... Sirenita... Y dos cojines... Para la sala principal... ¡Guau! Mami... Hay toda la familia marital... Sí... Todos... ¿Cárpalo? ¿Qué? ¿Cárpalo? Sí... Tengo que comprarlo... Sí... La neta... Se han portado... Súper bien... ¿Por qué tienes que comprarla? Pues... La tengo que pagar... La tengo que pagar primero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abre el tutu... ¿Te cayó? Ya... ¡Lo logramos! Sí terminé gastando... Más de lo que... Tenía planeado... Pero... Siempre me pasa así en Target... Y realmente no fue nada así para mí... Que... Dijera yo... Casi siempre que vengo... Es como muchas cosas de la casa... O para mí... Ahí es donde se me va el dinero... Pero... Pero esta vez no... Nada más... Fue el traje de baño... Eh... Y ya lo demás fue como de los niños... Y de Gael... Y... Que... Cositas que necesitaba para... El cuidado personal... Y así... Así que todo bien... Vamos llegando a la casa... Está bien rico... El día afuera ahorita... En la mañana está haciendo mucho frío... Por eso... Por eso traía... Suéter... Sí mi amor... Ya lo voy a abrir... Y... Y también... Y luego aparte encima de este saco... Pero... Han sido muy pacientes para abrir esto... Le había prestado a mi mamá esta mesita... Y... Ya... Me la trajo... Me hacía falta porque me encanta... Este es el único lugar de la casa... Así como durante el día antes de su siesta... Donde le pega el sol... Entonces... Entonces... Um... Entonces me gusta tener esta mesita... Para hacer aquí actividades... Colorear... Pintar... Lo que sea... Que vamos a abrirlos... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Lo jala para acá... Y me gusta como se ve... Estas son las de afuera... Nomás las tengo aquí... Porque... No quiero que se me empolven... No se me echen a perder... Pero estas son las de... Eh... Los lounge chairs... Es ese material así como de... Para alberca pues... Para que se moje y así... Y... Vean... Todavía tengo aquí este mueble... Este sí... Como que... Me va a tomar... Bastante tiempo porque... Pues llega el fin de semana... Y nos ocupamos... Hacemos cosas y luego... No sé... No me ha dado chance de sacar el mueble y hacerlo... Porque es mucho cochinero lo que se va a hacer... Entonces tengo que... Organizarme bien y va a tener que ser como que... Todo un día... Todo un sábado o un domingo... Entonces mentalmente me tengo que preparar para eso... Y también Justin... Pero... Eh... Pero yo digo que después de que regresemos de Cancún ya... Me puedo trabajar en esto... Pero ahí va... ¡Wow! Pues valió la pena... La compra llevan aquí... Bastante rato... ¡Oh! ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! Les voy a hacer ahorita el lunch... Y... Luego ya es hora de que... Guillén tome su siesta... Todavía sigue tomando siesta... Ya realmente no estoy así como tan preocupada por eso... Solamente la toma como entre las doce y media... A dos de la tarde... Entre ese tiempo... Pero si en realidad... Si no... Si estamos fuera y no quiere tomar su siesta... Ya... Pero a él le gusta tomar su siesta... Entonces está muy acostumbrado a eso... Y le gusta dormir... Y él me la pide... Y dice... ¡Mamá, dormí! Ok... ¡Qué delicioso! Me acabo de terminar la cena... ¡Oh, McQueen! ¡Oh, McQueen! ¡Está bien! Me encantó... ¿No? Acabo de terminar la cena... Hice... Pollo... En... Chile morrón y chipotle... Me encanta... Esta... Este platillo... Era uno de mis favoritos... Cuando mi mamá lo hacía... Y... Lo he estado haciendo más frecuentemente... Porque antes no se lo comían para nada... O sea... Se los daba... Y... No... No lo probaban... Yo creo que por el color... Agua... Ten... Tómale de esto... Y hace poco lo hice... Y como que sí... Lo empezaban a agarrar el saborcito... Y ahora... Esta vez... Están de que... ¡Mmm! Water... ¿Aquí te va a dar Elia? No... Ok... Están ahorita comiendo súper bien... Les compartí la receta por Instagram... Para que vayan allá... Y la... Y la vean... Y pues no se las comparto por aquí... Porque como son videos... Así... De largo... Y aparte... Toman mucho más producción... Hacer los videos... Eh... Con... O sea... Con la cámara... O sea... Tendría que grabarlo otra vez... Para que fuera... Eh... Tipo landscape... Eh... Y se me hace mucho... Muchísimo más fácil grabarlo así como... O sea... Rápido... Pues en... Lo que estoy cocinando... Voy grabando... Y es mucho más rápido... Pero pues si ya me siguen por Instagram... Han de haber visto la... La receta... Mmm... ¿Te gustó esta vez? Uh-huh... Si... Eh... Ketchup... No, no es ketchup... Es... Chile morrón... Es pollito y papa... Le estaba enseñando los pantalones a Justin... Estos son los de Gael... Le digo... Pues si me quedan a mí... Le quedan a Gael... Porque estábamos tratando de debatir... ¿Debatirse eso? ¿Debate? Ay, no sé... Ah... Sí... ¿Por qué esto está más cortito? O sea... Lo de aquí... Está más cortito... Y le digo... Ah... Pues sí... Está bien... Delgadita... Creo que... Nos vamos a quedar... Y si le quedan a Gael... Pues también se los voy a robar... Se los voy a... A pedir prestado... Porque esto me gusta... Así como para... Con una hoodie... Un suéter... O sea... Y unos... Tenéis deportivos... Vaya...